¡La mano arriba! ¡Hey! 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 La zapatilla gastada de bailar tanto por la avenida El bómbolo es esta tarde a mis compañeros en esta vida Esta edición de pueblo de tiende y negro que ya llegó A ellos se lo bendigo tocando el bómbolo con emoción ¿Cómo dice el coro? Se viene el tutato Que rico es tu tanto Bailando es tu tanto Se en el tanto Policía Con la comparsa yo quiero cantar Ella sin las penas poder olvidar Baila con ritmo de fiesta y tambor Que es todo mi corazón Las palmas, arriba Muéstrame la gente, maestro Muéstrame la gente, arriba Quiero despedirme dando apoyo con toda alegría A ver muchachos Eo, eo, eo Oigan, no se escuchan Saltando, saltando, saltando Gritando, gritando Quiero saludar a todas las chicas de 15 años ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas vírgenes Los hinchas del Colo-Colo Y le voy a presentar A nuestro querido integrante Que se llama Cesario Él es de Andacoyo Lo tenemos en la orquesta Es nuestra nueva estrella Se llama Cesario Palmas Y vamos con las palmas, arriba Las palmas, las palmas, las palmas Que suena fuerte Y vamos, mi grise Acabando Te digo, un Dios admirable en los cielos Y el amor de ese espíritu siendo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen yo soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho un cabeza y no cola Y mi Cristo yo todo lo puedo Y Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le me omisa Y mamá que lo pique De verdad Esa Acabando Te digo, un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca, mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No podría ni me desamparar Con el Dios del Señor, del Señor Y Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta la carrera Y también me dio No, no, no te mortifiques Que yo le envío mis avis Papá que lo piquen Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta la carrera Y también me dio No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis Papá que lo piquen De verdad ¡Ey! ¡Esa! Y todo el mundo arriba Unas palmas Unas palmas Y este corito que espera Las palmas arriba Las palmas Las palmas Las palmas Y suena fuerte Mami Y dice ¡Ay! ¡Cabando! Y sabe lo que tengo Es que aún te quiero Es que aún te quiero mi amor No he podido el tiempo A borrar tus besos No, no aguanto tanto dolor Y el aroma triste En tu recuerdo Ay, amor, ¿por qué nos hemos separado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Si me he enamorado de ti, es por este canto para decirlo Cuando me preguntan por ti, hago cualquier cosa por no admitirlo Es que aún te quiero, mi amor, no he podido el tiempo borrar tus besos ¿Cómo aguanto tanto dolor? Y el aroma triste, y el coro, ¿cómo dice? Ay, amor, ¿por qué nos hemos separado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Es que aún te quiero, mi amor, no he podido el tiempo borrar tus besos ¿Cómo aguanto tanto dolor? Y el aroma triste de tu recuerdo Ay, amor, ¿por qué nos hemos separado? Ay, amor, ¿por qué tan solo me has dejado? Esa, jaja, vamos Ahí la va Esa Ahí la va, chao, muchas gracias Que sea, yo quiero que sea fuerte el aplauso Arriba Gracias, Mauricio Solamente decirle a la gente Baje un poquito el ritmo Levante la mano derecha así, muéstrame a la gente más adentro Quiero despedirme de Andacoyo con todo el cariño Gracias por todo, muchachos Se pasaron Gracias Es el grupo Rrrr 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 Hey Gracias, Mauricio Gracias a ustedes Que se multiplique el aplauso para la orquesta festival El grupo Rrrr Rrrr Muchas gracias, muchachos Un abrazo fuerte para el grupo Rrrr Durante estas dos noches Quedan en libertad de acción Para disfrutar de nuestros próximos invitados Bueno, y quiero contarles Que la historia comienza por allá Por el año 1965 Hace dos años atrás Grabaron sus grandes éxitos En un disco que nominaron 35 años Toda una historia musical Santa Cruz Sucre Tarija La Paz Bolivia Los comienza a conocer Pero comienza un caminar Por toda América Latina Y también en Europa Con el privilegio De darse el gusto De entregar sus canciones En castellano En Japón Y además Hace cinco años Integrar en Japón A uno de sus integrantes Que hoy día estará En el Charango Toda una fiesta musical Hace dos años Hace dos años que la Comuna Minera De Andacoyo Los quería tener en este escenario Tras un esfuerzo De la ilustre Municipalidad De Andacoyo Un viaje del señor Alcalde Jorge Orden La aprobación Del Honorable Consejo Municipal De Andacoyo Esta es la fiesta Para decirle Gracias Andacoyo Gracias a la región De Coquimbo 37 años de historia Toda una calidad musical Y también Una humildad Que se la quisieran Todos los grupos internacionales No más palabras No más preámbulo La fiesta de Andacoyo Tiene un solo nombre Con ustedes En vivo Recital de Los Carcas Gracias 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 Muy buenas noches Queridos hermanos Es un honor Para nosotros Los Carcas Estar con todos ustedes Hemos soñado Encontrarlos Y estamos aquí Estamos con Con un pedido Muy especial Que hemos hecho Esta mañana A nuestra Virgen El de mejorar A los integrantes De los fundadores De los Carcas Wilson Hermosa Que está delicado De salud Y maquínese Como todo peregrino Como personas Y Con esa aflicción Hemos pedido A la Virgen Que ojalá Nos devuelva A nuestro hermano Y que pueda Recuperarse Como siempre Lo estamos ansiando Esta noche Vamos a tener Una noche Bastante Larga Vamos a tener Canciones Muy antiguas Haremos estrenos También En el último lanzamiento De Los Carcas De los 35 años Y vamos Vamos a cantar Y soñar Como siempre Hemos hecho en América Y nuestra primera canción Si está todo listo Viene con este título Munas de Chay Que significa Mi buen amor Música ¡Hinata! ¡Quiero ver las palmas en Río Torino! ¡Gracias! 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 Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. ¡Gracias! Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. ¡Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín! ¡Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín! ¡Gracias! 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 Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Ay, 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 mujer Si supieras cuánto te he esperado ¿Qué dicen? Cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches ¡Fuerte! Te hice mujer Cuánto te amado Si supieras cuánto te he esperado ¡Fuerte! Cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos te vi sonreír Ahora sí, todo el mundo Yo quiero ser Así me gusta Que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Vamos así Baila, salya, sigue Baila, salya, sigue Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida, de soñecida te hice mujer Cuánto te amo, si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír Ahora sí, yo quiero ser, ¿qué dicen? Quiero Que por ningún motivo ¡Fuerte! Me dejes de amar ¡Fuerte! Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo ¡Ya se escuche! Me dejes de amar ¡Ay, ay, 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 mujer! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Esa canción que vamos a cantar juntos Una canción que pertenece ya al recuerdo de los carcas Y dice así Me duelen tus palabras Con que matas mis ilusiones Y aquí empieza con el charago de Majoto Shishido ¡Gracias! ¡Gracias! Me duelen tus palabras ¿Con qué matas mis ilusiones? ¿Dónde mueren ilusiones? Miles de sueños, miles de mueres ¿Qué dicen? Te daremos tiempo al tiempo Él nos dirá qué sucede A ver si esto se muere Aunque no quiera la vida Si he de vivir sin tu amor Me duelen tus palabras ¿Con qué matas mis ilusiones? ¿Dónde mueren ilusiones? Miles de sueños, miles de mueres Le daremos tiempo al tiempo Él nos dirá qué sucede A ver si esto se muere Aunque no quiera la vida Si he de vivir sin tu amor Ahora sí, ¿qué dicen? Yo te diré Así me gusta Así me gusta Así me gusta ¡Gracias por ver si esto se muere! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si esto se muere! Me duelen tus palabras ¿Con qué matas mis ilusiones? ¿Dónde mueren ilusiones? Miles de sueños, miles de mueres Le daremos tiempo al tiempo Nos dirá qué sucede A ver si esto se muere Aunque no quiera la vida Y mis manos pa' cuidarte Yo tenía para darte ¡Gracias por ver si esto se muere! ¡Gracias por ver si esto se muere! ¡Gracias por ver si esto se muere! Estamos en vivo. Todo un éxito. Yo sé que aquí me pueden pifiar toda la noche, pero acá hay 12.000 personas. Yo quiero contar algo, le quiero contar a ustedes. Este público que está acá hace 12 años, que en esta plaza no teníamos tanto público. Y este es el cariño, no solamente de Andacoyo, sino que de Chile, para nuestros hermanos de Bolivia, para Los Jarcas. Todo un récord de asistencia de público. Todo un reconocimiento a 37 años de trayectoria musical que queremos que en este presente, que entregará el señor alcalde, don Jorge Órdenes, y uno de los integrantes del honorable Consejo Municipal para ustedes. Pero este premio de ustedes, que aplaudan Andacoyo y todo Chile a Los Jarcas. ¡Los Jarcas! Este es el cariño a 37 años de trayectoria musical. Tenemos un recital espectacular. Es muy temprano todavía, y la noche puede ser muy larga hoy día. Un pirquinero más. Un pirquinero más. Yo simplemente a ustedes, quiero decirles algo. Hoy el Padre Jesús Pastor Gil los recibió. Visitaron a la chinita de Andacoyo. Primera vez en esta comuna. Sé que uno de los integrantes de ustedes se está recuperando en una forma que ni ustedes se lo imaginaban. Ojalá nos vuelvan a ver. El primer domingo de octubre, la fiesta chica. El 26 de diciembre, la fiesta grande. Y esta chinita morena les va a ayudar con todo cariño. Para uno de sus integrantes, para que se mejore, con el cariño de la chinita, este es el aplauso del cariño que le tenemos a los Jarca. Esperamos que se transformen en los embajadores internacionales de este festival de Andacoyo. Nosotros nos bajamos. Porque la fiesta para este público que hoy día repleta esta plaza. Estamos con casi 14.000 personas que simplemente quieren decir que no hay un ave de cristal. Hay mucho más. Hay 37 años de historia. Cantan para ustedes los Jarcas. Cantan para ustedes Cantan para ustedes En la soledad de mi habitación yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si me amas aún, niño, flor, mujer, amante de ayer En la soledad de mi habitación yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si me amas aún, niño, flor, mujer, amante de ayer Yo quiero encontrar el amor de ayer y en tu juventud volverá a nacer Yo quiero encontrar el amor de ayer y en tu juventud volverá a nacer Una noche más sin saber decir Y en ti encontré la felicidad que mis sueños son vivir junto a ti Siempre voy a adorarte Música Siempre voy a adorarte ciertamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti Música Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti Música Si tu amor la vida está perdida no hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor ¿Qué dicen? Y en el corazón Viviré encendida la ilusión ¡Arriba! Buscaré tu amor ¡Fuerda! Buscaré tu amor Si estás pensando que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te ataba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Esta es una canción en estreno Que está dedicada a la mujer bonita pero de corazón frío En los hombres que andamos locamente enamorados por ellas Ay que ni haríamos los varones y las mujeres Que sería de esta vida Pero esta canción unida a otra canción que es mucho más antigua Ustedes recordarán la canción del Taquirari al final Cantaremos juntos y nuevas canciones y así Tenemos mucho por compartir esta noche Estamos afinando un poquito los humectos Porque con la temperatura siempre cambia ¡Gracias! 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 al final de este amor que yo quise cuidar, así me gusta todo, todo cuanto se dio por salvar este amor, fuerte, de lo poco que queda, ahora sí, este amor. Así me gusta, en cambio yo jamás, solo cuando yo muero, fuerte, de este amor, así me gusta, solo cuando yo muero, ahora sí, todo el mundo. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar, será volver a remover las cenizas del pueblo de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar, será volver a remover las cenizas del pueblo de ayer. Y ahora sí que suene, puerta. ¿Y dónde están las palmas que no se mueran arriba, pero arriba, arriba? Este amor que al final, lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final, lograrás olvidar, en cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Ahora sí, todo el mundo. Era morena y muy bella, y andaba loco por ella, ataba su pollera. Era morena y muy bella, y andaba loco por ella, ataba su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, espera bailar seguía. Subiéndose la pollera, la pícarra se bañaba, la pícarra se bañaba, sus vidas muslos morera. Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba sonriendo. ¡Ahora sí, todo el mundo. ¡Ahora sí! Era morena y muy bella. Andaba loco por ella, andaba loco por ella, andaba su pollera. Bajando por la quebrada, y andaba loco por ella, andaba loco por ella, andaba loco por ella, andaba loco por ella. Bajando por ella, andaba loco 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 por ella. ¡Ahora sí, todo el mundo. Como puta madura, lista para cantar. ¡Kons. ¡Ahora sí, todo el mundo. Así que llévelo soldado arriba que parezca fiesta Escha, chifa, escha, chifa Escha, chifa, escha, chifa Escha, chifa, escha, chifa, escha, chifa En lo profundo del mar Cuando muere el último ser Entre polvo y polución Ver las aves perecer Cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón Y la semilla no encuentre lo que fue la creación Tu gracidad es debilidad No te puedo arder mi fe putrid Será el fin Será el fin Escha, chifa, escha, chifa Escha, chifa, escha, chifa No te puedo arder mi fe putrid 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 Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cielos También quiero ser el que pertenece la paz de tus sueños Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cielos También quiero ser el que pertenece la paz de tus sueños Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Música Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas Arriba, arriba las palmas Arriba pero arriba, arriba que suene Muchísimas gracias Ayer no más llegó a mi vida Con el alma herida, cansada, vencida Llevaba días sin dormir Y un odio sordo en su ser La mujer, la mujer que llegó Música 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 Y se quedó en mi vida Y se quedó en mi vida curando sus heridas Se fue el temor de fracasar Volvió a la vida a sonreír Y yo la amé Y yo la amé, la amé Me enamoré, perdida la amé Amé su cuerpo de mujer Y yo la amé, la amé Mis besos tibios, dulce un beso de mujer Y se marchó de mi vida Y me dejó sus heridas Yo sé que un día devolver Si me recuerda a devolver Tan solo tengo que esperar Así es la vida Música Y yo la amé, la amé Yo la amé, la amé Me enamoré, perdida la amé Amé su cuerpo de mujer Mis besos tibios, dulce un beso de mujer Y se marchó de mi vida Y me dejó sus heridas Y yo sé que un día devolver Si me recuerda a devolver Tan solo tengo que esperar Así es la vida Ja looo Y yo la amé Música Para todas las quinceañeras, para aquellas que cumplen un año más, hoy día Tengo quince años y no he vivido, en mis labios besos yo que he sentido Mis ojos dieron mil madrugadas y pasó el amor sin golpear mi puerta Mis ojos dieron mil madrugadas y pasó el amor sin golpear mi puerta Música Un día se puso el mejor vestido y puso un carmín en sus labios tiernos Por su el camino de su destino No quiso esperar y salió al encuentro Por su el camino de su destino No quiso esperar y salió al encuentro Así quería verlos, arriba de calle Un día llegó el hombre equivocado Música El amor fugaz de telenomenas Las mariposas con alas rojas No podrán volar ni tocar el cielo Las mariposas con alas rojas No podrán volar ni tocar el cielo Música Y se enamoró Y se enamoró de quien no debía De un amor trivial y de fantasía Más a los hombres No hay que juzgarlos Por el celofán con que no se puede Más a los hombres Hay que juzgarlos Por el celofán con que no se puede Música Nunca vivas niña un amor temprano No eches a perder tus mejores años Más a los hombres Más a los hombres No hay que juzgarlos Por el celofán con que no se puede Música Las mariposas con alas rojas No podrán volar, no podrán volar, no podrán volar Ni tocar, no podrán volar Ni tocar, no podrán volar Ni tocar, no podrán volar Esa canción Queremos dedicarles de corazón Los gargas Y es para que nos recuerden siempre Les dejamos el corazón Como también nos estamos llevando el suyo Música A ver qué dice Chile Levantamos las manos Levantamos las manos, sí Y que parezca una ola de manos Todo el mundo arriba Y dónde está el espíritu romántico de Andacoyo Música No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbar Y no se derrumbarán Si fue verdadero Tras sus sueños Y no se derrumbarán Y no se derrumbarán Y no se derrumbarán No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Y se limpia el cielo Cuando deja de llover Y no se derrumbarán Y no se derrumbarán Y no se derrumbarán Y es el corazón Como el destino Tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Ahora sí cantamos juntos No se acabe el mundo ¿Qué dice? No se acabe el mundo No se acabe el mundo Si fue verdadero Así me gusta Si no fue sincero No se acabe el mundo Que se escuche No se acabe el mundo No hay lluvia en el alma De llover Ahora sí todo el mundo fuerte Y es el corazón Y es el corazón Como es él Y es el corazón Muy difícil es No sé Y tan fácil de Perder Es el amor Es el amor Gracias Anaconia Gracias Chile Nos amamos No sé 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 Queridos hermanos Queridos hermanos Todo casi el centro de Chile Nuestros hermanos de la Serena De Copiapó De los hermanos de Iquique, Calama Atofagasta Arica Y todos los lugares Y todos los lugares En la guitarra Y las ampollas también Makoto Shishido Con el charango Lin Angulo Lin Angulo Con la primera guitarra Son la nueva camada Es la de los cargas Los jóvenes cargas A partir de Gastón Para estos soldados Somos los viejitos cargas Los dinosaurios Y Aquellos que nunca han querido dejar De cantar Porque fue el legado de Ulises Ulises Para cambiar el mundo Mi hermano decía Para cambiar el mundo Mi hermano Gonzalo Canta Sueña Sigue cantando Y sigue soñando Por eso Traeremos Al escenario A nuestro hermano Con su canción Y su legado Con sus últimas palabras Y su última canción En esta canción que dice Así Ayer planté un arbolito Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas Era feliz con la brisa Que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste El árbol se me moría Arriba Chile Ese arbolito querido El que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida Son extraños los misterios Ayer planté un arbolito Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas Las noches y las mañanas Son extraños los misterios Son extraños los misterios Las noches y las mañanas Las noches y las mañanas Son extraños los misterios Son extraños los misterios Son extraños los misterios Son extraños los misterios Los que pueden siar Los que sirven Los que pueden sirven Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Encontrarme un razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenarte caricias del ser, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño, me llamo uno y te amo así Como el sol al amanecer, como el agua que calva tu ser Dejamo yo a ti Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Y volver a empezar, encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenarte caricias del ser, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño, me llamo uno y te amo así Como el sol al amanecer, como el sol al amanecer Dejamo yo a ti Y te amo así, solamente a ti Como el sol al amanecer, como el agua que calva mi ser Dejamo yo a ti Y te amo así, como el sol al amanecer, como el agua que calva mi ser Dejamo yo a ti ¿Qué dice? ¡Ah! 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 ¡Ah!